En cajitas como estas que transportamos. Entonces, es un negocio, es un rubro que está presente en nuestras vidas, aunque no lo veamos. Y es por eso que algunos, quiero pensar que la mayoría de los que trabajamos en este medio, vemos más allá del simple negocio, cobrar flete y no, porque llevamos equidad, llevamos comercio, llevamos crecimiento al mundo. Bueno, muy bien. Oscar me va a estar ayudando con pasar la presentación. Ustedes disculpen, luego soy demasiado académicamente ñoño. Y voy a pedir la participación de algunos de ustedes. Vero que está ahí una persona que se llama Verónica, Esmeralda, Yael, Francisco, Raimundo, Jonathan, Luis Álvarez, Rebeca, Erika. Entonces, les voy a estar pidiendo que periódicamente quiten el mute de su computadora para que me ayuden con la presentación. Dale, Oscar. A eso. Ok, perfecto. Bueno, miren, este ejercicio, esta presentación está planeada para 50 a 55 minutos. La presentación es muy larga y podríamos quedarnos aquí horas. Lo primero que les quiero decir es que las perspectivas para este año, pues es casi, casi eso. Lo que están viendo en la pantalla. Una bolita de cristal. ¿Qué va a pasar? Pues bien a bien no lo sabemos. Tenemos ciertas ideas, ya las seguimos aterrizando, pero como vamos a ver en cinco diapositivas, esta cuestión marítima es cambiante cada día. Dale, Oscar. ¿Qué hay en el ambiente? Y entonces aquí, prepárense con sus micrófonos. Verónica, si me ayudas a leer una de las burbujitas. Verónica Carrera. ¿Estás por ahí, Verónica Carrera? Sí, aquí estoy. Escoge una burbujita. Buenos días. Buenos días. Ok, the demand continues to drastically increase as Q3. Correcto. La demanda sigue creciendo y creciendo. Francisco Ruiz, otra burbujita. The situation remains throughout H1. La apretada situación de la falta de transporte, de la falta de contenedores, sigue. Angélica, una burbujita más. Angélica Álvarez. ¿Estás por ahí? Ah, está todo en su café. Rocío Sánchez, Rocío Sánchez. ¿Estás por ahí, Rocío? Creo que tampoco. Richard, Richard Bauer. Richard Bauer. Una burbujita, por favor. Hola. A ver, escogemos. Port congestion mainly in the U.S. started. ¿Y quieren que les enseñe algo? Oscar, te voy a robar la pantalla. A ver si te puedo robar la pantalla un minuto. Esta situación, ah, bueno, no te la puedo robar. Ahorita yo te lo mando por correo para que lo muestres. Esta situación de la cuestión del atasco de barcos en Estados Unidos es una cosa terrible, terrible. Van a ver un video que, ah, no, está muy grandote. Bueno, ahorita vemos cómo le hacemos para mostrárselos. Es una cosa terrible. Decenas de barcos en el puerto. Ok. La siguiente, por favor, Oscar. ¿Qué hay en las primeras planas de los barcos? Mucho, mucho tráfico. Poco transporte. Pocos contenedores. Mucha congestión en todos lados. Las navieras llegando tarde. La falta de contenedores. La falta de mercancías. Congestión en los puertos. Siguiente, Oscar. Pero fíjense ustedes, por eso les decía que este medio es, todos los días cambia. Hoy nos amanecimos con esta noticia. El canal de Suez, ya saben por dónde, allá en el sur oeste del Mediterráneo, en Tel Arabia, por allá. Pues simple y sencillamente un barco se quedó atorado. Ahorita van a ver otra foto. Se quedó atorado. Y ustedes dirán, bueno, pues que lo desatoren. El problema es que desatorar un barco de este tamaño, no sé si ven la foto de la derecha. Ahí hay una persona, hay un trascabo y ahí está el barco. Vean el tamaño. ¿Qué es lo que va a pasar? Aproximadamente 30 barcos, 30 barcos en cada dirección, es decir, 30 hacia el sur, 30 hacia el norte están cruzando, cargando 600 mil contenedores, 300 mil por dirección. Si este asunto dura tres días, ya estamos hablando de 900 mil contenedores, 900 mil contenedores. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto en resolverse? Supongamos que tres días. Supongamos que le meten velocidad a que vaya un barco tras de otro con cierta distancia. Pues por lo menos va a tardar 10 días en limpiarse. Ya nos va a pegar abril. La falta de contenedores en Europa va a seguir pegando. La falta de contenedores en Europa le pega a Estados Unidos, la de Estados Unidos nos pega a nosotros. La siguiente, por favor, Oscar. Ese es el pequeño barco que se quedó atorado. Así como lo ven el de la izquierda. 400 metros de largo. Para que nos demos una idea. Es más grande que el Empire State. Así de grande es el barco. Y ahí está atorado. Y miren los de la derecha. Ahí formaditos esperando muy bien. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, este asunto cambia todos los días. Tenemos que poner cierto orden. Vamos a ver. Ay, se me fueron aquí los nombres de las personas que nos están acompañando. ¿Dónde las veo? Seleccionando participantes, abajo. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Angélica, Angélica, a ver si nos ayudas con los primeros cinco temas que vamos a ver de forma muy rápida. Los primeros cinco temas. Angélica Álvarez. ¿No está por ahí? Creo que no. Francisco Ruiz. Francisco Ruiz. Yo te ayudo. Perfecto. Panorama 2021. Sí, René. Nivel de fletes. Adelante, adelante. Ay. Adelante, adelante, dale. Ya se les escucharon. Nivel de fletes, incremento de disciplina. Adelante. Sí, correcto. Diferenciación. Todos estos son temas que vamos a estar viendo que están impactando la industria marítima. Lo carísimo que están hoy los fletes. Hace unos meses los fletes estaban en Shanghai, Manzanillo, 1,300 dólares, 1,500 dólares. Ahorita, si bien nos va, 3,500, 4,000. ¿Cómo nos vamos a tener que diferenciar las líneas navieras? La regulación gubernamental para tratar de solventar esta situación. No se diga lo del COVID. ¿Va a terminar la pandemia? ¿Cómo nos está impactando todo esto? Hay temas que ni siquiera tenemos contemplados. El tráfico de buques tiene una incidencia directa en las predicciones científicas ambientales. Y eso no lo tenemos visto. ¿Qué pasó con los tripulantes durante meses que se quedaron atorados en los barcos? La escasez de contenedores. ¿Cuándo voy a poder volver a la normalidad de reservarme a mi contenedor y embarco? Muy bien. Oscar, dale. ¿Por qué la escasez de contenedores? No sé si alguno de ustedes esté directamente o quizá indirectamente relacionado con el transporte marítimo. Hace unos días fui al dentista y el dentista se quejaba de que sus proveedores no le surten materiales para los dientes, los frenos y todos los fierros y esas cosas. Y el proveedor le dijo, sí, es que la naviera me quedó mal. Bueno, no es que seamos exactamente las navieras, es que es un problema global. Dale, Oscar, por favor. Y un poco de la bola de cristal, cómo vemos que va a transitar este año 2021. Ok, siguiente, siguiente. Pero antes, el comercialote de MSC. Vele dando, Oscar, vele dando. René, te interrumpo, pero un tema que me interesa sobremanera. Habla tres minutos en algún momento sobre el canal de Panamá, por favor. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Ya? Con todo gusto. Ok. Dale, Oscar, dale. Tú vele dando. Les decía, el comercialote. La MSC es una empresa italo-suiza. Se divide en dos divisiones. La división de carga y la división de pasajeros. La división de carga, pues la más conocida, la empresa para la que yo trabajo, es la más grande del grupo. También hay una división de terminales, que operan las grúas, que operan las grúas. Hay una división de transporte y patios. Y la parte de la derecha, yo diría que el lado luminoso del negocio. Los cruceros y los ferries. Qué bonito. O sea, algún día pueden tomar un crucero de MSC. Adelante. Ok. ¿Alguna numeralia? No los voy a aburrir. Por ahí les van a poder circular la presentación. Somos 47 mil empleados, 560 buques. Entonces, en todos los países civilizados, ahí estamos, 155 países. Adelante, adelante. Acá ahí. No está avanzando. Se quedó trabado. Ok. Contamos con una serie de certificaciones de calidad, de cuestiones ambientales. Un ejemplo muy sencillito que a mí me gusta presumir mucho, porque fuimos de los primeros. Sabrán ustedes, aparte de las cuestiones de ética y de calidad, MSC está particularmente preocupada por el medio ambiente. Y fuimos de los primeros en prohibir la transportación de aleta de tiburón. Es un solo ejemplo, ¿no? En MSC somos 300 empleados, MS México 300 empleados. Y ahí estamos para ustedes. Adelante, Oscar. Adelante. Muy bien. Nivel de fletes. Ya lo decía hace un momento. Hace seis meses, hace ocho meses, los fletes de Asia, Puertos Base a México, 1,500, 1,800 dólares. Hay algún cliente grandote de esas tiendas enormes o manufactureras de carros que tenían fletes de 900, de 1,000 dólares. Ahorita andan sobre los 4,000. Pero dejen decirles, hace unas semanas llegamos a ver fletes de 8,000 dólares. ¡8,000 dólares! ¿Qué es lo que sucede? Pues esto es oferta y demanda. La demanda que estamos teniendo de los clientes, no nada más MSC, sino todas las navieras, está sobrepasando la capacidad instalada de las navieras. Faltan barcos, faltan contenedores, faltan terminales, faltan camiones, faltan trenes, falta todo. Vamos a ver el por qué. Adelante, Oscar. Síguile. Miren, el gráfico de la izquierda, de hecho los dos son muy parecidos, son diferentes indicadores, pero reflejan el nivel de fletes. Vemos el año 19, el año 20, el año 21. Y cómo al final del 20 y principios del 21, ¡boom! Se disparó el nivel de flete. Y prácticamente en todas las rutas, pensemos en nuestra realidad mexicana, de Europa para acá, de Asia para acá, de Sudamérica también para acá, pero el más gravoso para nosotros es puertos asiáticos y puertos europeos. Muy bien, sigamos. Como les decía, desgloses que el mismo comportamiento de Shanghai a Norte de Europa, Shanghai a Dubái, Shanghai a la costa oeste de Estados Unidos, etc., etc., etc. Todos los fletes a nivel mundial se dispararon. Siguiente. Estos comentarios los saqué de un seminario que hubo de colegas de la industria y todos coinciden, todos coinciden en que los fletes difícilmente van a regresar a lo que veíamos antes de 1.500, de 1.300, de 1.800. Difícilmente. Por lo menos en el año 2021, no lo creemos. No lo creemos. Por más que se estabilice los mercados mundiales, no lo creemos. Dejen decirles que este negocio naviero es de ciclos, ¿eh? Es de ciclos. Hay vacas flacas y hay vacas gordas. Ciertamente ahorita para las navieras es de vacas gordas, pero las vacas flacas han sido muchas, muy seguido y a veces muy prolongadas. Siguiente, por favor, Oscar. Este cuadro refleja la comparación de capacidad que tenemos las navieras julio 2020 versus enero 2021, porque pudiera pensarse, no, bueno, es que no están empleando suficientes buques, por lo tanto no hay suficiente transporte, por lo tanto suben las fletes. Bueno, las navieras estamos empleando todo barco que hay, todo barco que hay, lo estamos empleando. Todas hemos incrementado nuestra capacidad. Todas. Como ven ahí, en el 6%, 6%, 15%, 81%, ta, 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 ta. Todas, todas. Siguiente, Oscar. Adelante, adelante. ¿Qué va a pasar? Esto, ya les decía, los niveles de fletes, creemos que así van a permanecer. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que las navieras estamos aplicando, y de hecho es una invitación también para todos los clientes, mayor disciplina. ¿Qué significa esto? Antes podíamos, entre comillas, darnos el lujo de, ok, hay congestión en el puerto, me espero tantito para alcanzar a entrar y cansar a descargar y cargar. Ahora no. Ahora estamos tomando medidas radicales más frecuentemente de, pues hay congestión en el puerto, con permiso, me lo salto, ¿eh? Y me voy al siguiente. Oye, ¿y mis contenedores que debían ser descargados? Pues te los traeremos de regreso después de 20 días, ¿eh? Es una situación dramática la que se está viviendo. Otro ejemplo de disciplina que se está implementando. Y suena duro, pero es lo que está sucediendo. En el mercado mexicano, ustedes conocerán que el flete de exportación es más barato que el flete de importación. ¿Por qué? Porque hay más impo que expo y, por lo tanto, sobran contenedores de impo. Bueno, sobran contenedores ya que terminó la importación, sobran contenedores para la expo que manejamos. Y entonces hay que mandar contenedores vacíos principalmente a China, ¿no? O a Europa. Entonces el flete de exportación es más barato. Bueno, ¿ahora qué está sucediendo? Bueno, navieras ya están diciendo, oye, ¿sabes qué? Me sale mejor mandar el contenedor vacío con tal de que se vaya rápido y regrese con un flete más jugoso. Entonces, todos los clientes tienen que ser muy disciplinados para sus predicciones de carga con las navieras, para sus reservaciones. Buquear con la más certidumbre posible. Porque los contenedores están volando. Están volando. Ok, siguiente. No prevemos que haya más fusiones entre navieras. Algunos de ustedes conocerán que hace dos, tres años, Maersk se compró a Hamburg Sud. Fue la última adquisición, Maersk más grande. Está en el cuadrito hasta la derecha, de abajo hacia arriba, la segunda casilla. Maersk y Hamburg Sud se unieron. Está también la gran fusión que sucedió hace como cinco años de los japoneses en Waikei, Kalain y Mitsui. También se unieron en One, ¿no? Han Jin tronó. Ahí lo ven hasta la derecha. Tronó, tal cual, quebró. No se prevén ahorita más fusiones. Adelante, Oscar. Sin embargo, siguen habiendo servicios compartidos, tipo, ya saben, los aviones, el código compartido. Cada quien vende por separado, cada quien opera por separado, pero compartimos buques. Entonces, en Ensenada hay un servicio que tenemos que le llamamos el servicio pecero, porque somos como seis navieras ahí a bordo. Seis navieras. Cada quien vende lo suyo, pero en el mismo barco vamos seis navieras diferentes, ¿no? Las alianzas más conocidas son estas tres. No son exclusivas, porque, por ejemplo, en el caso de MSC, justamente tenemos servicios compartidos con JAPA, con WAN, con Evergreen, ¿no? Pero principalmente son estos tres grupos de alianzas. Adelante. Algo que nos va a demandar a las navieras, les decía, es, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, es el mismo barco, la misma terminal. Flete, pues, muy parecido. El contenedor, pues, que sea amarillo, que sea naranjado, que sea gris, pues, mientras se quepa mi mercancía, pues, es la misma. Tiempo de tránsito, pues, básicamente es el mismo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a tener que diferenciar? Por la calidad del servicio que le prestemos a nuestros clientes. ¿Qué tan rápido te contesto la llamada? ¿Qué tan rápido te cotizo? ¿Qué tan rápido te resuelvo? Bueno, otra implicación de todo este asunto marítimo son las regulaciones gubernamentales. Cada día más los gobiernos nos vigilan. Para empezar, las cuestiones competitivas, las cuestiones de competencia, que no haya carteles. Se oye feo, pero la Federal Maritime Commission de Estados Unidos y la Comisión de Competencia Europea son feroces en ese sentido, de que no cometamos actos poco éticos las navieras. Y qué bueno, ¿eh? Y qué bueno. Y no se diga las cuestiones de seguridad. Habrán escuchado ustedes que en cierto momento, hace algunas semanas, aquí en México, había 13 buques arrestados. 13, 13, 13 buques arrestados, de los cuales 3 estaban en Ensenada. ¿Por qué? Pues porque alguien metió un premio, dígase droga, en una maletita que estaba dentro de un contenedor. Y entonces viene la fiscalía y, ah, el instrumento del delito fue el buque. Sácatelas. Y lo arrestan. Oye, ¿y los 6,000 barcos, los 6,000 contenedores que vienen a bordo? Pues espérame tantito. Entonces, en materia de regulación, estamos siendo muy vigiladas las navieras. Adelante, Oscar. Parte de la diferenciación va a ser la digitalización. Hoy no basta con que puedas cotizar en línea, con que puedas hacer tu reservación en línea. Pues eso es como comprar en Amazon. Las navieras, tenemos que avanzar más, más, más y mejor en estos ambientes digitales. Todo el intercambio de documentos que tenemos con los clientes. Yo me acuerdo, y precisamente lo hablaba ayer con un compañero. Me pidió firmar unos conocimientos de embarque, los contratos que tenemos cuando embarcamos con los clientes. Y me decía el buen Chavita, bueno, es que antes eran pilas de documentos que había que firmar. Ahora ya se ha migrado a un ambiente electrónico. Qué bueno. Adelante, Oscar. Ya les comentaba de las cuestiones ambientales. Dato curioso. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, la pintura de los barcos, la pintura, el negro y el rojo que ven en el casco, tiene que ser perfectamente cuidadoso? Porque ahora sí que, como dijera el maestro, no es lo mismo echarle una manita que dos manitas. Porque eso hace que pese más el barco, que tenga menos navegabilidad hidrodinámica. Entonces, es una cuestión hasta científica, ¿no? Yo les invitaría que también le pidan a la naviera con la que trabajan, si alguno trabaja con una naviera, que le pidan su reporte de sustentabilidad, cómo nos preocupamos por el ambiente. Siguiente. Bueno, ¿qué va a pasar con el COVID? ¿Cómo está impactando? Bueno, miren, en el 2020, en marzo, pues a todos nos agarraron con los dedos en la ventana, ¿no? Los dedos en la puerta. El tráfico empezó a caer, no había carga que mover, todo mundo nos echamos para atrás. En las navieras dijimos, bueno, pues el barco ponlo acá, el barco ponlo allá, espérate, porque no hay carga. Y de repente la maquinaria china, van adelante que todo el mundo en la pandemia, hacia octubre, septiembre, octubre, empezó a arrancar, pero empezó a arrancar al punto de escupir carga. Y los gringos que venían con el Thanksgiving de octubre, noviembre, y luego la Navidad, empezaron todo eso que estaban arrojando los chinos, los gringos empezaron a agarrar, no se diga los europeos. Y la demanda por transporte fue tal, que llegamos a donde estamos. Oye, no hay contenedores, lo vamos a explicar, el flete se incrementó, barcos, ¿dónde están? Lo vamos a ver, ¿dónde están los barcos? Y estamos metidos en esta encrocijada. Sí se contrajo el mercado marítimo, perdimos, todas las navieras perdieron volumen, vamos a ver el caso mexicano. ¿Qué va a pasar para el 2021? Pensamos que va a haber una relativa estabilidad al segundo semestre del año 2021, una relativa estabilidad. Pensamos que la tercera y la cuarta ola no van a ser tan graves como la primera y la segunda, y que la carga ya va a estar fluyendo de una manera un poco más ordenada. Siguiente, Oscar. Adelante, adelante. Ok, una duda que me plantearon en alguna presentación anterior, oye, y el Brexit, ¿cómo está impactando el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? Bueno, es una cuestión más de burocracia que de efecto en el transporte. Gran Bretaña, como parte de la Unión Europea, pues tenía las mismas regulaciones, simplificación de trámites, la cuestión aduanal estaba muy homogeneizada. Se estima, se estima que con la salida de la Gran Bretaña, el incremento de documentación, sea física o electrónica, lo que aquí en México conoceríamos como los despachos aduanales, se van a multiplicar, se van a multiplicar. Esto puede acarrear atrasos en la operación de los barcos. Entonces, sí, ciertamente hay un impacto con la salida de Gran Bretaña, más en la parte burocrática que en la parte de transporte. Adelante, Oscar. Ok, quiero que veamos estas dos gráficas. Son relativamente parecidas. Veamos primero la de la izquierda. Fíjense ustedes la línea, pues que es negra, gris, no sé, negra. Es la demanda, la demanda por el transporte. Y fíjense ustedes la línea amarilla. Es el crecimiento de la flota naviera. Si ustedes ven, en el 2019, vean donde está el año 2019, la raya amarilla está arriba de la raya negra. Y eso explica por qué los fletes estaban tan baratos. Ahora vean, ya en el 2021 y la proyección hacia el 2022, la raya amarilla está abajo. La flota está, o se prevé, que va a estar abajo de la demanda por transporte. Y es ahí la explicación de los fletes caros. La gráfica de la derecha es en relación al crecimiento económico. Y la raya roja, bueno, las barras azules. Las barras azules es el crecimiento económico. Y la raya roja es el crecimiento del tráfico marítimo. Veamos el 2019 y el 2020. El 2019 todavía alcanzó con crecimiento. Todavía alcanzó y de repente empezó a caer en el 2020 por la pandemia. Pero también el tráfico marítimo, pum, se cayó. Por lo que ya expliqué. Adelante, Oscar. Ok, ¿qué prevemos? ¿Qué prevemos? Que para el año 2021 se va a ligeramente restablecer. Se piensa que habrá un crecimiento en el tráfico marítimo sobre el 2%. Sobre el 2% comparado con el 2019. El 2019 comparado con el 2019. El 2020, compararlo contra el 2020 sería un poco injusto por lo de la pandemia. Si lo comparamos contra el año 2020, que es el año de la pandemia, pues si bien nos vemos, vamos a estar tardes con el 2020. Pero comparado con el 2019, prevemos un crecimiento de cerca del 2%. Ok, adelante, Oscar. Esta es la tabla que les quería mencionar de lo que pasó con el mercado mexicano. A ver, Yael, ¿estás por ahí? Yael. Rocío, ve activando tu micrófono. Yael. Ayúdame. Ayúdame, Yael. Ajá. ¿Ves la línea que se llama Pacífico? Pacífico. Sí, claro. Ok. Léeme la cifra del año, en la columna de importación, la cifra del 2019. Pacífico, importación. Ok. 2 millones 125 mil 167 TEUS. TEUS. 2 millones 125 mil TEUS importados por el Pacífico. Yael, y ahora, en el 2020. Son 1 millón 956 mil 660 TEUS. 8% menos. 8% menos de importación en México. Ya ni hablemos, Yael, del Golfo. Se cayó casi el 13%. Casi el 13%. Ahora, tú misma, Yael. Ayúdame con exportación por el Pacífico. Ok. 1 millón 128 mil 816 TEUS. ¿Contra? 1 millón 39 mil 462 TEUS. Otro hermoso 8% de caída. Es una tragedia, ¿eh? Es una tragedia. Y es que luego no lo dimensionamos. Tenemos clientes, todas las navieras, que hay gente que invierte todos sus ahorros en traer bisutería en un contenedor. Y por la pandemia, pues, pasaron a ser ese 8% que no lo pudieron traer y tronaron su negocio. Tronaron su negocio. Y nos preguntan, René, si estos datos son solo de MSC o total de la industria. Total de la industria. Total de la industria en México. Total de la industria en México. En México. No, afortunadamente, este... Bueno, no debería presumir, pero a nosotros no nos fue tan mal. No, estos datos son a nivel nacional, el concentrado de todas las navieras y son una desgracia. Digo, ya al final, si vemos INPO y EXPO Pacífico Atlántico, pues es 9% de INPO menos y 7% de EXPO menos. Es una tragedia, ¿eh? Una tragedia. Ok, siguiente diapositiva, Oscar, por favor. Ok. Una de las previsiones que, por el medio ambiente ojalá se haga, no diría que por el tráfico marítimo porque me estoy dando un balazo en el pie, es que se puede pretender explotar los negocios de corta distancia. Es decir, en vez de que tu cadena de suministro venga de Europa o venga de Asia, pues a lo mejor piensas, oye, pues consigo el proveedor en Canadá o consigo el proveedor aquí en México o en Estados Unidos o en Sudamérica. Es decir, hacer más cortas las distancias para no estar con tanta exposición al riesgo en el transporte marítimo. En Europa esto está muy avanzado, el short sea shipping, ¿no? Es muy navegación de corta distancia, está muy avanzado. En México hay intentos tímidos del cabotaje, intentos tímidos, pero la verdad es que nos falta, nos falta mucho. El punto 11, cuando estaba preparando esta presentación, no cabe duda que soy un ignorante, yo me considero el más grande ignorante, son cosas que yo no había previsto. Fíjense ustedes que cuando los barcos navegan en todo el mundo, comparten sus observaciones por sus instrumentos de temperatura, de marea, de avistamientos, etcétera, etcétera, con instituciones científicas. Con la caída de navegación de buques de tráfico en el 2020, hubo problemas para recolectar datos de mareas, de calentamiento global, de avistamientos, de bla, 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 bla. Entonces ahora se está pensando que para no depender tanto de los buques, puedes instalar más bollas científicas para tener una consistencia en los datos. Una cosa increíble, uno no piensa en ese tipo de impactos, ¿no? Y todo, gracias COVID, ¿eh? Ok, siguiente, siguiente. Antes de pasar a la siguiente, tenemos aquí una pregunta en el chat relacionada a la diapositiva anterior sobre los puertos. Gerardo Aguilar de Yiboda nos pregunta, ¿cómo se explica que los puertos como Manzanillo están saturados si cayó un 8%? Sí, lo que pasa es que ese 8% fue el 2020 y si nos remontamos a septiembre, octubre, agosto del año pasado, estábamos muy cómodos. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Nosotros vamos atrás de la economía de Estados Unidos, atrás de la economía china, ahora están escupiendo carga e increíblemente en México está empezando a llegar muchísima carga. Yo les diría que desde finales de diciembre, principalmente enero, y no se diga febrero, enero para las navieras es un mes históricamente bajo. Pues rompimos récords. Estoy hablando de México, ¿eh? Estoy hablando de México. Rompimos récords de carga. Está llegando carga bestialmente. Número uno. Número dos. Ya nuestra infraestructura está siendo rebasada. Esa es una realidad. Recordemos, hace algunos años nada más estaba el puerto interior de Manzanillo. SSA, encauzado por SSA, la terminal grandota, seguida por Timsa, de Hutchinson, por Ocupa, la otra terminal local. Estoy hablando de contenedores, ¿eh? Luego llegó Contecon hace seis años. Ah, perfecto. Terminal enorme, grandísima, nuevas fases. Y ya se están quedando cortos. Si a esto le sumamos, si a esto le sumamos que el sistema ferroviario también tiene retos importantes, ¿no? Y colocan trenes y están cargando contenedores y lo que lo sacas y lo metes porque es una sola vía para entrar al puerto. Híjole, mañana. Si a esto le sumas las obras viales, tal cual como se escucha, obras viales en el puerto de Manzanillo, aquello es un caos. Todos los días, cada hora, andamos monitoreando, bueno, por lo menos en MSC, no sé, en las demás navidades, pero estamos monitoreando esa situación y verdaderamente es un caos. Ahí la sugerencia es previsión, previsión, anticipación. Ok, espero haber contestado la pregunta. Muy bien. Y qué bueno que preguntan, qué bueno, qué bueno. Otro impacto que tuvo esto del COVID. Quizá algunos de nosotros escuchamos la cuestión de los tripulantes en los cruceros, pero pocos nos detuvimos a pensar el impacto en la marina mercante de carga. Hay estimaciones que dicen que hubo, al mismo tiempo, en algún momento álgido de la pandemia, 300 mil seres humanos detenidos en los buques. Que no podían bajar a tierra. ¿Por qué? Porque no me vayas a contagiar. Oye, yo creo que ellos eran los más limpios del planeta. Estaban allá en el barco. 300 mil tripulantes seres humanos que durante meses no pudieron bajar a tierra. Les voy a platicar una anécdota. Bueno, de hecho no es ni anécdota. Es un caso histórico, real, que nos sucedió a MSC. Fue en enero, si no me equivoco, diciembre o enero. Tuvimos un tripulante enfermo. Emergencia, emergencia médica. No era COVID. Era, ¿qué fue? Tuvo una reacción como alérgica y quedó paralizado de medio cuerpo. Bueno, el sujeto estaba muriendo, para no hacerles el cuento largo. Entonces, bueno, bien saben que hay que bajar a este tripulante. Se dieron los avisos a Sanidad Internacional, a Migración, a Aduana, todo, todo, todo. Y un funcionario del gobierno, no voy a entrar a detalle. Ah, no, es que nos tienen que haber avisado con 15 días de anticipación. Oye, pero espérate, se nos enfermó hace una hora. No, no, es que por el COVID. Oye, espérate, el señor se está muriendo. Hay que bajarlo. Ya tenemos a la ambulancia fuera del puerto. Bueno, pasó casi un día, por fin autorizamos. Ya, ahí iban para abajo. Ahí va el tripulante enfermo, con los camilleros. Otro buen tripulante iba bajando con la maletita del tripulante. Y otro funcionario del gobierno, ¡Eh, eh, eh! ¡Detente! Y esa maleta, pues son las cosas del tripulante. ¿Dónde está su declaración aduanal? ¡Ay, joder! ¡Oh! Una hora, con el cuate en la ambulancia, en lo que por fin ya pudimos arreglar el problema. Para que vean, o sea, la tragedia de esta cosa del COVID en el ámbito marítimo. Es un ejemplo quizá muy particular y tonto, si quieren, pero refleja la tragedia humanitaria que se vivió. Ok, siguiente. Ok, quizá alguno que esté más directamente relacionado con el transporte pudiera pensar, no, es que las navieras están retirando los barcos para poder cobrar más. No, no, pásale a la siguiente, por favor, Oscar. A ver si está aquí. ¡Ah, aquí está la gráfica! No voy a entrar tanto a detalle, el tiempo se viene encima, pero básicamente ustedes sabrán que periódicamente las navieras hacemos lo que se llama blank sailings. Es decir, sacamos un barco o dos barcos de la ruta porque no hay suficiente carga y esperamos al segundo o al tercer barco para que capte esa carga. Entonces, ahí digamos que una vuelta en el itinerario de un barco se salta. En vez de que haya ocho barcos en la ruta, durante una vuelta va a haber siete barcos en la ruta para optimizar espacio, no malgastar recursos, etcétera, etcétera. Más de alguno pensó, ¡Ay, no, es que están sacando barcos de circulación! Pues al contrario, al contrario. Si ven la gráfica de hasta abajo, la de la rayita, es la cantidad de blank sailings que ha habido. Y si vemos, va, si ven hasta arriba, está enero, febrero, marzo de 2020 y va llegando a 2021 y cómo los blank sailings se han ido disminuyendo. Estamos echando toda la capacidad, ahora sí que toda la capacidad del agua. Adelante, Oscar. Toda la capacidad del agua. Toda. Para que no haya posibilidades de especulación. Oscar, te voy a pedir si podemos arreglar que yo comparta la pantalla. Tú me avisas cuando estés listo que yo la pueda compartir la pantalla para pasarles rápidamente un video. Es un video. Ya la puede compartir, ya es. Ah, ok. Perfecto. Miren, esta cuestión de la crisis de los barcos no es gratuita. Ah, dice, dice Stop Will. Ah, ok, perfecto. Les voy a mostrar un video. Me dicen cuando ya lo estén viendo. ¿Ya ven mi pantalla? Ya, ya podemos verla. Esto es a principios de marzo. Un cliente que tenemos en Ensenada rentó un helicóptero para sobrevolar el área de Los Ángeles, el complejo portuario de Los Ángeles, Long Beach. Esto es espantoso. Nunca habíamos visto en la vida tal cantidad de barcos varados esperando entrar a puerto. Esto es, supera la realidad. Miren cómo está el puerto. O sea, no cabe un contenedor más. Yo tuve la fortuna de ir a Long Beach hace algunos años. Pues, ¿qué les diré? O sea, habría 10% de lo que vimos en la imagen de la terminal. Y lo peor es que esto fue a principios de marzo, este video. Ya venía así de febrero. y finalizando finalizando este marzo sigue igual. Sigue igual. Ahora sí, Oscar. Si puedes compartirme. Ah, hijo. Tomo unos minutos, René, para comentarte que nos quedan unos seis minutitos para concluir. Perfecto. Ya estamos casi acabando. La pregunta de la situación y perspectivas del canal de Panamá que era de interés. Sí. Sí. Ya estamos acabando y me voy a permitir tomar 30 segundos porque fíjense que aquí tengo un problema técnico con una conexión y me está mostrando una alerta a la computadora y no quiero quedarles mal. Denme 30 segunditos para ver si lo puedo arreglar rápidamente. Déjenme ver si lo puedo arreglar aquí rápidamente. Ah, perfecto. Ok. Cambié un poco el escenario pero antes de que tuviera yo algún desperfecto. Ok. De lo del canal de Panamá. Bueno, todos sabemos que el canal de Panamá se amplió, tuvo una ampliación. el tráfico marítimo se ha incrementado a través del canal de Panamá. Barcos más grandes ya son ultrapospanamax, lo que se conoce como ultrapospanamax. Para ponerlo fácil, antes los barcos que cruzaban por el canal de Panamá podían, eran barcos de Panamá. Hola, creo que perdimos al ponente René. Bueno, aprovecho este tiempo para comentarles sobre los próximos eventos de la cámara. Oscar, si me puedes apoyar con la firmina de próximos eventos. Les comento que durante esta semana la Embajada de Suiza en México junto con el director general de la cámara están haciendo una visita comercial al estado de Chiapas. Ahí estarán hasta el 27 de marzo y próximamente también estaremos teniendo un evento sobre sustentabilidad con la empresa USM. Les estaremos enviando las fechas a través de nuestro newsletter. También estaremos teniendo las próximas reuniones del comité de asuntos regulatorios, asuntos jurídicos y estaremos enviándoles toda esta información a sus correos así como la presentación y la grabación del webinar. Una disculpa por estos problemas técnicos. Vamos a revisar rápidamente qué pasó con el ponente si nos dan unos dos minutos por favor. Muchas gracias y una disculpa. veo que ya está de vuelta bueno se está conectando René de vuelta con nosotros entonces podemos volver a su presentación. ¿Me escuchan? Listo. Ay perdonen ustedes de repente quién sabe qué le pasó aquí a la computadora ok entonces decía del canal de Panamá los barcos que antes trasladaban por el canal de Panamá eran de 8000 contenedores ahora son hasta de 12000 qué es lo que está sucediendo ya hay una controversia por el precio por el costo de cruzar el canal de Panamá evidentemente es una fuente de ingreso muy importante para el país pero ya hay navieras que pensamos que está siendo muy fuerte el costo sin embargo bueno es una realidad que es extremadamente favorable para las navieras cruzar el canal de Panamá que en lugar de irse hasta abajo hay congestión hay congestión nosotros frecuentemente nos pasa y no somos exclusivos en MSC que tenemos que salir corriendo de Manzanillo o Lázaro Cárdenas porque si no perdemos lo que le llamamos las ventanas hay como slots el canal de Panamá da slots a ti te toca el barco fulano le toca el lunes a las 5 de la mañana y si no llegamos perdemos y hay que esperarnos 3, 4, 5 días es por eso hay que salir corriendo ¿por qué? porque pues si lo ampliaron y todo pero la necesidad del canal de Panamá es tal que implica las navieras incluso los famosos Cotton Run pues corta operaciones en Long Beach corta operaciones en México corta operaciones en otros países para que llegues al canal de Panamá espero haber contestado la pregunta ¿si están ahí? ¿aló? sí pero la pregunta es la congestión actualmente más grande que antes de la de la época de COVID si en estos meses está siendo muy muy importante yo lo pondría en 13 momentos antes de COVID durante COVID y ahora que estamos bueno todavía estamos en COVID pero digamos que el boom de la carga está todo lo que da ahorita está un poco peor que antes del COVID un poco peor que antes del COVID dejemos el paréntesis del COVID porque bueno eso es una burbuja ficticia de falta de transporte etcétera etcétera ¿no? pero sí sí es más importante la congestión y las prisas que tenemos por llegar al canal para el cruce del canal al slot que tenemos que antes de la pandemia sí y tú tienes una cifra porcentaje cuánto ha aumentado el paso de un contenedor en los últimos años el costo lo tendría por barco no lo tengo en este momento por contenedor habría que hacer la cuenta pero pues es una cuenta hay un tanto cuanto matemática ya ya no pero dale por barco un Panamax y un post Panamax anda el Panamax andaba hacia octubre si no me equivoco sobre los 150 mil dólares el cruce del barco 150 mil dólares una cosa brutal y el post Panamax y el post Panamax ya andaba sobre los 200 mil no es una cosa brutal el costo evidentemente pues sale más barato eso que da toda la vuelta todos lo compramos ok gracias muy bien bueno nos quedan dos minutitos vámonos muy rápido y esto lo que les decía la la línea negra es el flete y como la barra o los la parte azul es la flota que está ociosa está hasta abajo toda la flota está empleada adelante Oscar el año nuevo chino eso ya pasó nos dio cierto aire para recuperar ritmo de carga adelante Oscar la escasez de contenedores miren la explico muy rápido nadie se movió durante la pandemia los chinos empezaron a producir Estados Unidos y Europa empezaron a consumir pero a tal ritmo que no tenían el suficiente transporte logística almacenaje y empezaron a quedarse con los contenedores los contenedores empezaron a quedar a bordo de los barcos en las terminales los contenedores no los podíamos recuperar vacíos y entonces no se lo podíamos dar a los exportadores y entonces escasez de contenedores ¿por qué? porque ya vieron cómo está el lombiche adelante Oscar ¿qué es lo que estamos haciendo las navieras con estas ganancias que estamos teniendo por estos fletes tan altos? prácticamente todos están pagando deudas las vacas flacas ¿se acuerdan? hay algunos que están lanzando bonos etcétera pero la gran mayoría están pagando deudas adelante Oscar dato interesante me voy a enfocar en las dos primeras líneas MERS y MSC si ustedes se fijan si ustedes se fijan en la parte izquierda la columna gris market share MERS 16.9 MSC 15.9 de capacidad de carga ahora vean la parte derecha en la parte derecha la partecita roja son las nuevas adquisiciones de buques que vienen la proyección de adquisiciones de buques y ya vieron quién va a crecer más bendito sea Dios muy bien los amarillos MSC adelante Oscar este ya lo he comentado en lo largo es un nudo gordiano el contenedor quiero contenedor sí pero lo tiene el importador está en la terminal entonces no lo puedo sacar y entonces qué es primero adelante Oscar las tarifas para rentar un barco si se fijan en el cuadro de abajo a la derecha abajo a la derecha un barco de 8500 teus antes antes Oscar fíjense ahorita febrero 2021 41 mil dólares la renta diaria vean cómo estaba en noviembre 31 mil dólares a la izquierda en el cuadrito a la izquierda la renta diaria de un barco de 8500 teus de 8500 contenedores en noviembre estaba en 31 mil dólares ahorita ya va en 41 mil dólares no no los dueños de los barcos están haciendo millonarios con la renta de los barcos adelante Oscar este no lo saltamos también es relación a lo mismo cómo va subiendo la 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 oye te interrumpo una preguntita al respecto de eso se dijo que en la época cuando hubo muchísima muchísimo hay mucha mucha capacidad ociosa en los barcos que hubo también muchos barcos viejos que se han que se han puesto a chatarra es correcto que se redujo la flota bueno que se redujo la flota vieja que se redujo la flota vieja la flota a nivel mundial entre todas las navieras ha estado en constante crecimiento hay una gráfica que está más adelante donde muestra cómo ha estado creciendo y la proyección de crecimiento en términos netos es decir lo que se chatarrea lo que se chatarrea más lo que entra como nuevo el saldo siempre ha sido positivo va creciendo y creciendo y creciendo la capacidad instalada de las navieras ok gracias lo vamos a ver en una gráfica creo que es después de esta adelante Oscar ah pues es esta hasta abajo vamos a los porcentajes hasta abajo crecimiento anal 2.6 se presume que para el 2021 ha crecido 3.7 2.9 va creciendo excelente gracias adelante Oscar ya abrimos las razones de la de la escasez de contenedores ya lo vimos esto la escasez de contenedores esto ya lo vimos ya lo platicamos cuando va a ser resuelto esperamos que para el segundo semestre del 2021 segundo semestre del 2021 esperamos que esto sea resuelto adelante Oscar algunas predicciones económicas acuérdense de la bola de cristal bola de cristal esto es pura bola de cristal cierto crecimiento cierta estabilidad quizá lleguemos quizá lleguemos a niveles prepandemia prepandemia en el caso mexicano yo lo veo la siguiente Oscar yo lo veo muy difícil este este que están viendo ahorita en la pantalla fue un resumen de hace dos meses yo francamente yo no creo que estas predicciones del 2021 las lleguemos a tener Hacienda estimó su ajuste de crecimiento para 2.5% ayer y yo francamente todavía lo veo optimista adelante Oscar un resumen ya no voy a ahondar mucho en el tema básicamente prevean prevean sus servicios estén muy de cerca con sus navieras vean otros proveedores es importante es importante la disciplina la negociación el prever el hacer contratos está muy de cerca con su con su agente de carga o con su naviera y eso es todo muchas gracias al contrario muchísimas gracias a usted recibimos aquí varias preguntas y muchas felicitaciones en el chat fenomenal presentación muy interesante muchas gracias felicidades así que si le parece estaremos compartiendo la presentación con los participantes agradecemos a todos los interesados que asistieron le agradecemos a usted por su participación su gran ponencia y seguimos en contacto para cualquier duda o comentario muchísimas gracias gracias a todos gracias a la cámara espero que haya sido interesante y algo divertido claro que sí gracias bye gracias gracias bye gracias bye gracias a ustedes muchas gracias hasta luego bye bye gracias